El set de Marvel, Spiderman, Shadman Final Battle Vamos a saludar, ¿no? Bienvenidos a Guaratea Vamos a abrir Lego Marvel, Spiderman Spiderman vs. Shadman Final Battle Spiderman vs. Hombre de arena, batalla final Creo que era No Your Way Home No sé si os ha dado tiempo a verlo, el juguete es a partir de 10 años Vamos a ver cuantas bolsas trae, ahora os mostraré cuando saque las bolsas Y las que le di a bolsas de plástico Y por ultima Tres, dos, tres Tres bolsas a uno Lleva bastantes bolsitas Han volado unas pegatinas, tres bolsas La bolsa número uno en la que tiene más Piezas parece ser Y oye Y viene con esto Que no sé qué es Tiene con A partir de 10 años De 130 Vale ¿De varios modelos o qué? No, que esto Mira Que esto es de 120 euros Y que puedo poner a este ahí Ah, con toda la estructura Vale, vale Claro, claro Que viene con Dos sets más Si quieres añadirlo Toda la estructura del edificio Estaba en obras Podríamos ponerlo en la mesa El labarto Te va a dar tiempo A montar toda la bolsa Esa es la más grande Esa es la más grande ¿Cuántas bolsas? Tres bolsas Pero la bolsa uno Tiene con dos bolsas Bueno, son grandes ¿Cuántas piezas? No tiene Es muy grande no Es más grande Bueno, vamos a mostrar la primera pieza Que es esta Es bastante grande Esa es la de Y vamos a poner las Que es labarto Juntas Y el lagarto Vamos a montarlo ¿Cómo se llama realmente labarto? Que está calvo Que está calvo Calvo no, es un lagarto Es verdad Que está calvo No está calvo Creo que la tienes que poner ahí Ah, la cola La cola Que tiene cola La lengua tiene pelos O algo así era ¿El qué? Al de Mississippi O algo así ¿Qué pasa? Una pregunta que hacían en un programa de televisión Ah, la cola ¿Cuál es la lengua de los lagartos? De las personas Tiene dos caras Eso preguntaba Que risas, pues no Que la cola de los lagartos Ponedlo en comentarios ¿Quién querrá Y que tiene pelos La lengua de los lagartos O la lengua de los humanos? Y si no hay ninguna No lo sabemos ¿Sabéis que las personas Tienen cerebro reptiliano? O algo así Por cierto El lado ese que sale De los multiversos Sí, del doctor Strange Ah, para que no haya visto Esa es la de No Way Home No Way Home Pues la verdad Que estaba tan pechilla ¿No? Sí, de las dos anteriores Probablemente la mejor Es la mejor A mí lo que más me gusta De este Lego Así va de momento He hecho una pausa Ya ha terminado La primera bolsa Que ya ha formado Parte de la estructura De la base Donde era El hombre de arena Y estas son las piedras Que han sobrado Pasemos a la Bolsa número 2 Vamos a agudir La bolsa número 2 Vamos a agudir La bolsa número 2 Recordamos que en la anterior bolsa Un total de tres bolsas pequeñas Y vamos a empezar con las primeras piezas Y así había quedado La primera bolsa Sí Vamos a montar El primer personaje Que es Electro Es Electro Ya ha montado Electro Vamos con rayos ¿Cuál es la pieza? ¿Qué empiezas? Esa A ver Así va la bolsa 2 Y ya ha llegan pocas piezas De esta Va a pasar A la bolsa 3 Ya ha terminado La bolsa número 2 Ya tenemos el torso Del hombre de arena La verdad Da un poco de Repelbus Ya La bolsa número 3 Spider-Man Spider-Man No tiene muchas piezas ¿Cuál es el Spider-Man? Son patrónes Pues a ver Siguen con Sandman Vamos a poner Un poco de Un poco de Un poco de Yo creo que es con Holland Yo creo que las otras Mira Tiene Expansiones Así es Me parece el Iron Spider Yo creo que las otras Vendan Los otros Los antiguos Spider-Man Y Tiene Maguire Y Como era Lo que No me acuerdo Vamos a montar ¿Por actor o por actor? Por actor o por actor Tom Holland es el El del Iron Spider Vamos a poner Al Spider-Man Que la actriz Era Gwen Stacy Y era Emma Stone Así va la bolsa 6 Que ya están Enfermadas Todas las piezas Esos son los brazos Y las manos Que ya conecto un brazo Y ahora Eran unas pedatinas Las últimas Segunda pedatina ¿Qué es, no? Sí Resumida cuenta La cuarta Y la última Pedatina Y la última No está No está ¿Estás equivocado? ¿Por qué? Porque esto va a ser otro modo. No, esa mano va a ir. Ya, que siempre tengo que equivocar, ¿eh? Bueno, no pasaría nada hasta la regla. Ya tiene que meterlo en su estructura. Ya ha terminado Marvel-Spider-Man la batalla final contra el hombre de arena. En las instrucciones se indica que hay dos accesorios más o al menos uno para que sea el edificio completo donde ocurre esta escena de la película de Spider-Man No Way Home. Ahí tenemos a Lisa. Electro. Y Spider-Man. Tom Holland. La verdad es que la cara es terrorista. Veremos si lo tiene de exposición o jugará con él. La verdad es que está muy chulo. En esta ocasión, si queréis ver el vídeo de este set pieza a pieza, vamos a pedir 50 likes. Suscribíos y todas esas cosas de YouTube. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.